Volvimos de la pausa con una linda música, esta me gusta más que la otra. Vamos, primeramente, el invitado en la mañana de hoy no vino, vino en el día de ayer a ofrecerse para una entrevista y hoy no concurrió el programa, capaz que tuvo algún imprevisto y no avisó, así que lamentablemente no va a estar con nosotros participando en la mañana de hoy, Carlos Techera, presidente del partido de todos, no va a venir. Así que vamos a compartir con ustedes imágenes de nuestra principal avenida Lecuedert, porque hoy al principio no pudimos compartirla, ahora vamos a compartir con ustedes. Podemos ver que la mañana de hoy, martes, está muy linda nuestra ciudad de Artigas, bastante movimiento. Podemos ver que están los dos puestitos en sus esquinas correspondientes, tanto el puestito del amigo allí en la esquina de la casa del crédito, como el puestito de las plantitas en su otra esquina del banco. Así que podemos ver que también los lugares de estacionamiento están bastante copados, la gente anda por las veridas por la calle también. Este se me confió un poquito la imagen, pero ahora podemos ver que hay mucho movimiento. Estamos a principio de mes, la gente sigue cobrando sus sueldos, pagando sus cuentas, realizando compras para Navidad, para Año Nuevo, ya sea la ropa, el calzado, o desde ya, lo que van a cenar en esos respectivos días. Podemos ver que está bastante movimentada nuestra ciudad de Artigas, nuestra principal avenida Lecuedert, además de que tenemos un día hermoso de hoy, martes. Lindo martes, lindo martes, lindo día para Libra, digamos, yo que soy del signo de Libra. Vamos a compartir otro punto de nuestra ciudad, la Cámara de Artigas Televisión, ubicada allí en la Torre de Aquarius. Tenemos dos puntos para compartir con ustedes de nuestra ciudad de Artigas. Próximamente, ojalá, podamos compartir y dar una bichadita a nuestros vecinos de enfrente, tener una cámara aquí enfrente al canal, así podemos dar una bichada, una chusmeadita, a ver qué están haciendo nuestros vecinos en esos días, que están corridos. Me comunicaron ahora que viene por parte de CAS para compartir con nosotros, ahora en un ratito nada más, en profundidad junto a ellos sobre esta inauguración. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les comentaba, ahora sí podemos... compartir otro punto de nuestra ciudad, la Cámara de Artigas Televisión, ubicada allí en la Torre de Aquarius. Podemos apreciar este punto de nuestra ciudad. Como les decía, también próximamente ojalá podamos tener otra cámara aquí en el frente del canal, así podemos apreciar las personas que circulan aquí enfrente del canal, el movimiento, por supuesto en estos días de primeros días del mes, que están realizando filas, andan realizando sus respectivos mandados, como siempre les comento. Y bueno, estamos a pasitos nada más de Navidad, de Año Nuevo también. No les pude comentar del todo bien en el bloque anterior sobre Mundo Modas y Monaco Calzados, pero en minutos nada más les vuelvo a recalcar. Comentarles también que nos va a estar visitando por parte del personal de CAS. Recién veíamos una partecita de lo que fue la inauguración de ellos. En minutos nada más vamos a tener un invitado, uno de los principales, digamos, que lleva este negocio adelante de una de las sucursales de CAS número 45, si no me equivoco, que fue que lo recalcamos aquí en la inauguración. Va a estar con nosotros charlando sobre cómo ha sido traer CAS aquí a la ciudad de Artigas. Y bueno, espero que la ciudad de Artigas, las personas, apoyen, digamos, estos créditos. La gente sabe, la gente es muy consumista de aquí, de la ciudad de Artigas, y de seguro van a estar apoyándose. Emerson recién lo decía, había muchas personas en el frente, ya en esta inauguración del centro comercial, el secretario de la Intendencia también estaba acompañando allí, porque obviamente es una inauguración muy importante, aquí en nuestra ciudad, y por supuesto está muy lindo acompañarlo. Vamos a compartir con ustedes. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos con más información aquí en 3 a la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.